Bienvenidos a esta edición especial de review en dos actos. Esta review es producto de una invitación especial al estreno por lo que nos sentimos recontra honrados. Más bien disculpen por no haber lanzado la review antes, eso es lo que hemos estado un toque full, razón por la cual el canal no se ha actualizado nada, pero ya está. Vamos con Nos Volveremos a Encontrar, adaptación de la película... eso, una película de cine indio estrenada ya por el 2008 y que aparentemente fue un recontra hit y recibió algunos premios. La historia va de Suri, pero no este Suri, sino este Suri, un patita medio pavo que se enamora de Tani el día que ella se va a casar. Pero de camino, el novio se muere en un accidente y como más tarde el papá de Tani enferma y está a punto de morirse, le dice a Suri que se case con ella. Y yo sé que si esto fuera en un contexto como el que vivimos, esto sería extraño, pero esto es el cine indio, ¿ok? Y aparentemente esto es pan de cada día. Como te podrás imaginar, Tani no está enamorada de Suri y Suri se muere por ella, pero esto es solamente el principio. El conflicto empieza cuando, por cosas del destino, Suri se hace un cambio de look y termina en la misma clase de baile de Tani. Ahí Suri se hace pasar por Rash, pero no este Rash, sino este Rash, un pata un poco más canchero, ¿no? Que al menos puede gilear a la chica que le gusta. Y recién ahí empieza nuestra aventura, donde veremos los retos que tiene que pasar Suri para mantener su doble vida y enamorar a Tani a través de una mentira. Como irás intuyendo la dramaturgia, se demora un toque en arrancar, pero una vez que lo hace, se pone más entretenido, con un cast de personajes coloridos donde yo destacaría la participación de Ian Marco Loli. Buena energía, al igual, claro, que Jean-Pierre Souillon. Me parece que esta pareja sostiene muy bien la obra, sobre todo en las escenas en las que están juntos. Hay amistad, compañerismo, camaradería, no todos amigos de años en escena y eso está bacán, porque puedo ver la historia de estos personajes sin que me lo digan a través de diálogos. Lo que no está muy colorido que digamos es la iluminación. Lamentablemente me parece que todo está muy oscuro todo el tiempo. Es como si la obra transcurriera durante la noche en su totalidad. A veces no logro ver los rostros de los actores o distinguir el color de sus vestuarios, que de por sí me parece que no tienen mucho color en general, ¿no? No soy muy conocedor de los musicales de cine indio, pero me parece que hay más color en escena. Encima de esto le tenemos que sumar el color negro del telón de fondo. En conjunto con este problema de falta de luz y falta de color en vestuarios, hace que la alegría de la obra baje bastante. Por otro lado, me gustaría hablar de la escenografía, pero en realidad no hay, salvo algunos cojines que grafican suficiente esta onda de la India. En líneas generales, la historia es entretenida por más que demoren a arrancar. La obra tiene actuaciones decentes, no son las grandes actuaciones, pero tampoco notó malos actores. La luz es un gran problema porque, dado que no hay escenografía, la espectacularidad recaería solamente en la luz, que está muy oscuro, y en los movimientos de los actores, pero el espacio es muy pequeño. Y eso sería todo por ahora, nos vemos en el segundo acto de la review de Nos Volveremos a Encontrar. Muchas gracias.